Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, Carretera Crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este lunes, una vez que han pasado ya las navidades, es momento de hacer balance y en Elche han supuesto una repercusión económica de 1,5 millones de euros. Eso es lo que estima el ayuntamiento, que ha repercutido en Elche, en el comercio local, todas las actividades, tanto los conciertos, el mercado, las luces y hasta la cabalgata, aunque ese sí asegura desde el consistorio que hay margen de mejora. Comienzan a bajar las temperaturas y por eso se ha activado el protocolo por frío. Conciencia T ha habilitado ese albergue especial y se va a hacer un peinado de la ciudad para que nadie duerma en la calle durante esta semana. Y el sorteo del niño sonríe por primera vez a Elche con un pellizco del primer premio vendido en la administración del primero de mayo. También se vendió el tercero en la calle Salvador. El Elche fue eliminado de la Copa del Rey por el Girona al perder 0-2. El club se ha reforzado con el delantero Manu Nieto y el portero Matías Dituro, mientras que de cada día se marcha cedido al Zaragoza. Comenzamos el repaso de la actualidad recordando que van a bajar más las temperaturas durante los próximos días. Bordonado nos dará más información en el espacio del tiempo, pero el Ayuntamiento ha activado junto con Conciencia T y el resto de entidades sociales de la ciudad como Cáritas o Protección Civil ese dispositivo especial de frío para evitar que las personas duerman en la calle en nuestro municipio durante los próximos días. Se ha invitado este centro de baja exigencia para que estén a resguardo de las bajas temperaturas. El pasado 6 de enero se puso en marcha el dispositivo especial por bajas temperaturas destinado a las personas sin hogar que no hacen uso del centro de pernota de la Fundación Conciencia T, que abrió sus puertas el 5 de diciembre y al que pueden acudir durante todo el año. Desde la Concejalía de Acción Social señalan que el servicio se ha reforzado con motivo de la ola de frío de estas últimas semanas. Pues para todas aquellas personas, como digo, que aún no hacen uso de este recurso, pues que pudieran pernoctar en el centro y de esta forma evitar que con las bajas temperaturas que se esperan durante toda esta semana tengan que dormir en calle. Se ha hecho intervención durante dos noches, seguirá el dispositivo abierto toda la semana hasta que las temperaturas vuelvan a subir y la idea es, como digo, que estas personas estén atendidas, que puedan dormir bajo techo las que quieran, las que no deseen subir al centro. Se está haciendo intervención en la calle con ellas por parte de todas las entidades sociales. El centro pernoctar de la Fundación Conciencia T ha dispuesto de 48 nuevas plazas a las que pueden acceder cualquier persona que lo requiera. Cuentan con camas, cena, desayuno, ducha, lavandería, taquillas, un espacio para la carga de dispositivos móviles y otro habilitado para las mascotas. En las dos últimas noches han hecho uso del dispositivo especial por bajas temperaturas 41 personas sin hogar, sobre todo hombres de entre 20 y 27 años. En los últimos días 41 personas sin hogar han pernoctado, en los dos últimos 7 mujeres, 34 hombres y la franja de edad principal que ha primado es la de 20 a 27 años, ¿de acuerdo? Y son 15 los traslados que se han hecho en los dos últimos días. Desde la Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja, durante la situación de emergencia patrullan en horario nocturno los lugares más frecuentados por las personas sin techo y les ofrecen la posibilidad de trasladarlas a los centros habilitados. En los dos días que lleva activo el protocolo se han realizado 15 intervenciones. Además, Caritas Elche ha puesto a disposición de las personas sin hogar cinco plazas más en la ciudad. Bueno, y ante el aumento de casos de infecciones respiratorias ha provocado en la comunidad valenciana que se doten medidas como, por ejemplo, volver a la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios y también reajustar las operaciones quirúrgicas. Y hoy ha empezado la vacunación. Desde este lunes cualquier persona que lo desee puede acudir a su centro de salud y vacunarse sin cita previa. El presidente del Consejo, Carlos Mazón, anima a la población a vacunarse contra la gripe y el COVID para reducir los contagios y proteger a la población más vulnerable. Y todo después de unas navidades que, por cierto, en Elche han sido de récord. Ha sido un lunes de balán que después de las fiestas todos los entes festeros, instituciones también desde seguridad y hasta de limpieza, han puesto sobre la mesa los datos de lo que han sido estos días en nuestro municipio. Y sobre ello se refleja que más de 425.000 personas han participado de ellas y que entre los actos más multitudinarios destaca el fin de año o la cabalgata con más de 60.000 personas en la calle. Más de 425.000 personas han participado en las más de 200 actividades organizadas por Navidad. De hecho, la afluencia a la Belén de la Glorieta, del 5 de diciembre al 6 de enero, ha sido de 110.000 personas. Entre las celebraciones con más afluencia de gente destaca la cabalgata, con más de 60.000 personas, o el encendido de las luces de Navidad, con más de 15.000 asistentes. Según el alcalde, han sido unas fiestas multitudinarias, tradicionales y que han hecho de Elche un referente. Hemos tenido unas navidades bonitas, las más bonitas, las más felices y las más multitudinarias. Una Navidad que desde nuestro punto de vista ha emocionado a los pequeños, y también ha servido para reilusionar a los mayores. Hemos disfrutado de una Navidad tranquila, tradicional, segura, con más de 200 actividades en un solo mes, del 5 de diciembre al 6 de enero. Y miren, según los datos que manejamos, estamos hablando de cerca de 425.000 personas, las que han participado en cualquiera de los eventos que esta Navidad se han ofrecido. El impacto económico, según Ruz, es de 1,5 millones de euros y ha incrementado en un 23% las visitas a la Oficina Municipal de Turismo. Básicamente los nacionales procedían de la Comunidad Valenciana, mucho de Murcia, algo de Madrid, Cataluña y Navarra, y los extranjeros, fundamentalmente de Francia, Reino Unido, Bélgica y Alemania. Con nuestros datos de referencia y con los cálculos que Visitech ha venido elaborando, estamos hablando de un impacto económico de en torno a 1,5 millones de euros en este mes. La ocupación hotelera ha estado en torno al 71%, en Nochevieja al 99%. Además, los servicios de limpieza han recogido más de 3.000 toneladas de residuos, 150 toneladas más que el año anterior. Para garantizar la seguridad en estas fiestas, la Policía Local organizó ese dispositivo especial con más de 450 agentes. Se han realizado más de 6.000 llamadas de ciudadanos que han supuesto, al final, 44 detenciones. Casi la mitad de esos sí correspondían a casos de violencia de género. Y en los controles de alcoholemia, además, se ha detenido a 16 personas que estaban siendo reclamadas por la justicia en diferentes ciudades españolas. Importante la de normalidad, tranquilidad. No hemos tenido grandes incidentes. Nos hemos centrado desde el punto de vista de la seguridad, sobre todo en garantizar la seguridad del comercio, garantizar la seguridad de todas las personas, ciudadanos y visitantes que acudían a la ciudad. Pero sobre todo el tema de la circulación, porque nos preocupaba especialmente el consumo de las drogas y alcohol en la conducción. Fruto de ello, puedo decir que hemos hecho más de 100 controles y hemos realizado más de 70 alcoholemias positivas que han sido remitidas a la autoría judicial y más de 40 intervenciones por conducción bajo los efectos de las drogas. Tras la reunión, el alcalde ha hecho hincapié en la necesidad de crear una figura de coordinador de eventos festivos en nuestro municipio para evitar que se solapen las actividades programadas dentro del propio ayuntamiento. Para Pablo Ruz, esta ha sido una de las principales conclusiones a la que se ha llegado en la reunión de esta mañana de ese balance de las navidades. Hemos hablado hoy, es necesaria, y eso ha sido una de las conclusiones tan importantes en la reunión que hemos tenido, es necesaria la figura de una coordinación de eventos festivos de la ciudad. Y en eso vamos a ponernos a trabajar ya, desde hoy, para que haya una persona que canalice la coordinación, vía pública, espacios, horarios, que luego no ocurra, como ustedes bien saben, las contraprogramaciones estas absurdas que nosotros mismos como ayuntamiento a veces hemos llegado a incurrir. Bueno, en un día hemos pasado de las compras navideñas a las rebajas de invierno. Hoy hemos amanecido con el trasiego de los compradores intentando hacerse con los descuentos que llegan hasta el 70% en el comercio local. Aunque la mayoría de ilitanos no tiene un presupuesto de gasto fijo para estas rebajas, simplemente se dejan sorprender. Los comercios se han llenado de carteles de rebajas en una de las campañas comerciales más esperadas. Después de las fiestas navideñas, los descuentos del 10 al 70% atraen a los clientes en busca de gangas. En Elche esta campaña ayuda a dinamizar la zona centro comercial y consigue incentivar las compras después de las navidades. Aunque comenzaron este domingo, muchos se han animado este lunes a hacerse con descuentos de todo tipo de artículos. Según los comerciantes, los ilicitanos, por lo general, se han salido de compras para aprovechar las rebajas de invierno. Bien, la verdad es que están yendo muy bien, estamos muy contentas. Nosotras es que hace ya una semana que las teníamos puestas, que no hemos empezado de nuevo hoy, quiero decir. Pero bien, la gente está respondiendo bien, la verdad es que sí. Pero la verdad es que las rebajas, pues sí, suelen bajar en algunas. Tenemos hasta el 50%, el 40, el 50, el 30, hasta el 10. Empiezan el 10 hasta el 50. Y la verdad es que sí, se puede apreciar, vamos, 6 euros, 7 euros, hasta 20 euros. O sea, está muy bien. Algunos de los clientes tienen claro que comprar en rebajas, mientras que otros se dejan sorprender por los descuentos, por eso la mayoría no tiene un presupuesto fijo para gastar en esta campaña. Aunque sea como sea, siempre se pica algo. No, muchas cosas no, pero sí que he visto un par de cosas que me interesan mucho, dos jerseys en concreto, y me voy a llevar un pañuelo, porque se me ha estropeado uno ayer o anteayer y he visto uno de un tono parecido. Así que esos son mis planes. Lo que me voy a gastar hoy, pues es que no sé el precio, pero yo creo que ronda los 70 euros. Y de momento no he visto nada más, es que comprar por comprar es, para mí, absurdo. Bueno, sí, algo, algo siempre hace falta algo. Para los nietos y los hijos. Bueno, pues sí, alguna cosa he aprovechado. Ya alguna cosa he aprovechado, sí. Algún abriguito, alguna cosa, sí. Algo ha caído, algo ha caído. Muchos acuden a las grandes superficies y otros prefieren a los comercios de proximidad para apostar por la economía local. Las rebajas se mantendrán en algunos casos hasta principios de marzo. Bueno, quienes seguro que van a poder gastar más en rebajas son aquellos afortunados de la Lotería del Niño, que por primera vez ha sonreído a Elche al tocar el primer premio. Eso sí, solo un décimo que se vendió en un kiosco de Carrús. También se vendieron diez décimos del tercer premio en la administración número uno, la de la calle Salvador. Carrús se llevó un pellizco del primer premio del sorteo del niño celebrado el pasado 6 de enero. El kiosco regentado por José Antonio Moya de la calle Tomás y Valiente, número 32, vendió un décimo del primer premio, agraciado con 200.000 euros. Cuando se enteró pensó que era una broma. Nos entraremos a raíz de TLEER, que fue el primero que nos llamó, y luego ya nos lo confirmó Loterías. Sí, una vez que ya te llama Lotería y te confirma, pues entonces ya te das cuenta que es verdad, que sí hemos obtenido un primer premio. Al no tener números consignados, es probable que haya sido el azar quien sacase ese número del terminal, ya que desde el kiosco comentan que poca gente ha pedido números concretos para este sorteo. Y la persona creo que vino buscando un número cuatro. Entonces busquemos en la terminal, terminaciones en cuatro, saquemos tres números de esas terminaciones y ella eligió ese número que le gustó. No solo tocó el primer premio, sino que también el tercer premio que fue vendido a la administración Campello, que es la número uno en la calle El Salvador. Diez décimos del 57.033 premiado, cada uno de ellos con 25.000 euros se vendieron por ventanilla. Yo creo que estuvo ahí, además estuvo mientras, cuando llegó la del niño, pues colgamos, estábamos vendiendo la Navidad, pero colgamos ahí detrás unos números que habían venido aleatorios y uno era ese. Entonces yo supongo que la gente viene y dice, pues ese número que acaba en 33 y se lo lleva. Se da la circunstancia de que el tercer premio fue uno de los números que de forma aleatoria llegaron a la administración para este sorteo del niño. En La Nave llevamos más de 40 años dando el mejor precio en tus electrodomésticos y muebles de cocina. A diario, nuestro equipo de profesionales trabaja para dar el mil por cien en servicios a nuestros clientes. Y todo como siempre desde nuestra tienda de alzabares y ahora también en Polígono de Carrús, porque todos los que te atendemos cada día somos La Nave. Yo soy 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 La Nave. La Nave. Las grandes marcas a los mejores precios. Seguimos en Telenit y atentos a la siguiente historia que hemos conocido esta mañana, porque la policía local de Elche encontró el pasado día 13 a dos menores que iban solos andando por una carretera de doble sentido y con poca iluminación. Lo curioso es que estaban ahí a propósito. La madre les obligó a bajarse del coche y a caminar hasta casa porque se habían portado mal. Les dijo que se bajara con la intención de darles un escarmiento y volver a los pocos minutos. Un castigo que pudo acabar en tragedia. Una dotación de la policía local se desplazaba de Arenales del Sol a El Altet el pasado 13 de diciembre cuando observó a dos menores caminando solos por el arcén de una carretera. De inmediato los agentes cambiaron de dirección para interesarse por el estado de ambos cuando un vehículo paró de forma incorrecta en el arcén y bajó una mujer la madre de los menores de 6 y 8 años. Según explicó la madre había recogido a los dos niños del colegio y como se estaban portando mal había parado el coche y les había dicho que se bajaran. Los agentes comprobaron que ambos menores se encontraban bien. Desde el punto donde la madre dejó a los niños hasta el lugar donde fueron localizados había un kilómetro de distancia por una carretera de doble sentido y poco iluminada una zona de peligro. Por todo lo ocurrido los agentes informaron a la Fiscalía de Menores. Y el pasado día de Reyes la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur encontró una nutria muerta en la cuneta de la carretera que va de Elche Dolores junto al puente que cruza el azar de Dalt. El ejemplar era un macho y presentaba síntomas de haber sido atropellado por un vehículo. Bueno, la cuestión es que con este ejemplar ya son tres las nutrias que han fallecido junto al Parque Natural de Londo. Por eso los ecologistas advierten del impacto que se producirá sobre la fauna si se ensancha la carretera comarcal tal y como quiere la Diputación y cuyo trazado bordea el cauce del azar de Dalt y del Parque Natural. Porque sin haberse ensanchado ya hay tres nutrias muertas que no ocurrirá dicen cuando se alargue esta carretera. La genialidad está elaborando el informe medioambiental y esperan desde la Asociación Ecologista que tengan en cuenta las alegaciones contra esta obra. AN Dental patrocina el deporte. AN Dental la clínica dental más grande de Elche con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental avenida de Novelda 64 Elche Hablamos ahora de Balomano porque mañana hay liga el Atic Go busca dos nuevos puntos ante el Rocasa partido que va a dar comienzo a las 8 de la tarde en una semana importante puesto que las ilicitanas tienen el próximo sábado partido de octavos de la final de la competición europea en Portugal. El Atic Go Club Balomano Elche afronta una nueva jornada el martes en la Liga Guerreras Iberdrola El equipo ilicitano reciben el Esperanza Lajal Rocasa Gran Canaria a partir de las 8 de la tarde un encuentro que se podrá seguir en directo a través de Teleelch Las de Joaquín Rocamora tienen por delante una semana crucial en la temporada porque el próximo sábado disputarán la ida de los octavos de final de la EHF European Cup ante el Madeira Andebol en territorio portugués No sé cuánto me va a condicionar sí que sé que obviamente pues vamos a a jugar distintas situaciones van a jugar distintas jugadoras que que no es tener un ojo puesto en Europa pero sí que es que tenemos una eliminatoria realmente muy compleja donde no vamos a tener apenas tiempo de preparar y menos mal que nos puede adelantar un día más esta este partido porque el viernes nos pasamos todo el día en aeropuertos tenemos que coger hasta tres vuelos para llegar a a Madeira y realmente va a ser muy complejo aún así yo no creo que sea una excusa acabo de decir antes como le he comentado a Javi que la plantilla está bien que no tenemos lesiones y que por tanto tenemos a todas las jugadoras disponibles entonces entiendo que esto no debe ser una excusa y entiendo que aquella jugadora que tenga pues un rol que no suele tener en otros partidos o que acumule más minutos pues va a tener una oportunidad para realmente mostrarse y darnos más quebreros de cabeza o más dificultades al cuerpo técnico para el futuro pero y aunque la eliminatoria europea condiciona el foco ahora mismo está puesto en la liga el técnico frangiverde espera un partido exigente ante un rival que lucha por despegarse de la parte baja de la tabla bueno yo creo que va a ser un rival realmente muy peligroso creo que es un rival que yo le encuentro muchas semejanzas al ático o a los manos elche la temporada pasada mucha jugadora joven mucho fichaje y además empezó la temporada sin Silvia Navarro y sin Almudena que no sé cuándo le entrará pero que creo que ya está empezando a entrenar por lo tanto seguro que tiene el tramo final de temporada yo estoy convencido de que Rocasa va a ser un equipo que va a luchar por los títulos que va a ser muy peligroso tanto en las rondas finales de Playoff como en la Copa de Reina así como en el European Cup y creo que es un rival que viene de dos derrotas nosotros ya no lo encontramos así también en la primera vuelta y a pesar de esto nos planteó muchas dificultades y la verdad es que es una plantilla que a mí personalmente me parece muy atractiva y donde hay varias jugadoras que me parecen realmente muy muy interesantes en juego dos nuevos puntos para tratar de recortar la distancia con las tres primeras posiciones de la clasificación Atigou, Elche y Rocasa Gran Canaria se enfrentan el martes a las ocho en el pabellón Esperanza Lag pues mucha suerte a las helicitanas del Atigou del club Balomano Elche en su partido que van a disputar de liga mañana a las ocho partido que vamos a retransmitir en directo como está siendo la tónica habitual en estas últimas temporadas aquí en esta casa en Tele Elche mañana volvemos buenas noches Hasta aquí el informativo pero no las noticias continúan en nuestra página web teleelche.es en redes sociales y en nuestra aplicación gratuita para iPhone y Android recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 9 de la mañana en Tele Elche Radio Marca en el 101.4 LFM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche patrocina Telenit Son imbatibles Ford Explorer el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas número 1 en ventas en Estados Unidos las nuevas pick-up más salvajes no hay barrera que se les resista Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza Mustang Mach 1 el deportivo icónico más vendido del mundo ven a verlos Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche carretera crevillente no hay barrera que se les sirva que se les sirve y la fuerza